Uno de los accidentes de tránsito ocurrió en el kilómetro 56 de la carretera que conduce hacia Sonsonate. Presuntamente, el conductor de una rastra perdió el control del automotor y chocó contra otro vehículo de carga que transitaba por esa arteria. Eso lo obligó a salir de la vía y terminó impactando contra un muro. Tras el choque, el motorista de la unidad falleció y fue identificado como José Sigüenza. El paso en ese carril quedó totalmente cerrado, ya que el contenedor del vehículo de carga quedó sobre la vía. Gestores del viceministerio de Transporte se encargaron de agilizar el tránsito. Otro incidente ocurrió en el kilómetro 8 de la carretera panamericana en la zona del desvío hacia Zapotitán. El hecho involucró a un bus y una rastra y dejó varios lesionados que fueron trasladados a un centro asistencial. La carretera panamericana en el tramo Los Chorros fue el escenario de otro accidente. En ese lugar, los protagonistas fueron una volqueta y dos pick-up. El incidente dejó a una persona lesionada y causó un fuerte congestionamiento en el sentido que dirige al occidente del país. Mientras tanto, en la avenida Roosevelt Sur de San Miguel, este fue el momento exacto en el que un microbus del transporte colectivo de pasajeros era impactado por una rastra al intentar rebasarle. El choque provocó que el vehículo volcara e impactó a otro automotor que se dirigía en el carril contrario. Las autoridades policiales informaron que varios pasajeros resultaron heridos. Este año, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial reporta 1,282 accidentes de tránsito en los que se han visto involucrados vehículos de carga, que han dejado 432 lesionados y 63 fallecidos. Para El Noticiero, Jonathan Vásquez.